Hola Sagitario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario No estás aprovechando todas las oportunidades que la vida te da en las finanzas Y no son pocas, ya en el pasado has dejado oportunidades en el camino Has perdido el tren de la historia en algunas ocasiones No puedes permitirte esto una vez más Porque fíjate, la vida es generosa y te manda otra oportunidad Pero no creas pues que esto va a continuar No creas que va a ser así Estás desperdiciando tu buena suerte, tu buena fortuna en esto Y vienen cosas importantes Claro que, quizás tengan un periodo de maduración superior a lo que te gustaría Todos cuando entramos en negocios queremos pues resultados rápidos Un retorno inmediato a la inversión, recuperar nuestro capital Pero bueno, no siempre es así Hay negocios que son buenos pero hay que esperar Y uno así viene para ti Aprovechalo ya Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente profesión esta semana para ti Sagitario Cualquier apresuramiento en el trabajo Se convertirá en un error No puedes darte ese lujo Tienes que cumplir Cierto Los plazos son perentorios Como siempre Siempre se está corriendo Siempre están todos apurados Pero en tu caso particular La calma y la reflexión te llevarán a un mejor resultado A una situación de cero errores Es lo que necesitas Porque hay cuestiones en el pasado Que han generado pues una situación de intolerancia en tus superiores Que puede hacer que tomen una decisión que te resulte sumamente inconveniente No quieres estar ahí Así que haz las cosas Hazlas bien Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Sagitario Le has perdonado muchas cosas a tu pareja Pero una mentira Que puede ser descubierta En estos tiempos Sería la gota que colme el vaso No estarás dispuesta a soportar más Y esto Como es de esperar Puede llevar a una situación de punto final A tu relación sentimental Bueno, nunca queremos que eso pase Siempre queremos que nuestras relaciones pues sean eternas Hasta que la muerte nos separe Y todo aquello Pero llegado al caso Hay que dejar ir a aquellas personas Que al final de cuentas No nos hacen bien Parece que estás en una situación así Cuando llegue el momento Tomarás la decisión Que sea más sabia Amor esta semana para el hombre del signo zodiacal Sagitario Te resistes a aceptar a ciertas personas que para tu pareja son importantes Y eso está mal Porque si bien son una pareja, son dos No están aislados No viven como ermitaños Alejados del mundo No Forman parte de una sociedad De una comunidad De un grupo Y hay ocasiones en las que tendrás que interactuar Tendrás que aceptar Además que De pronto es que tienes una actitud prejuiciosa Porque hay gente valiosa Junto a tu pareja Gente que No solamente puede ser interesante Sino incluso Provechosa para tu futuro Si quieres míralo por ese lado Pero lo concreto Es que No rechaces a estas personas Muchísimas gracias